Música Canción dedicada a la culta dama que en estos momentos se encuentra reposando y yo trabajando Te miras remola de pies a cabeza Pareces muñeca en un aparador Tus ojos de cielo que miran con maña Los llevo en el alma como una canción Muchacha bonota, prodigio de encantos Por ti mis angustias se bañan de luz Te quiero y te adoro de pies a cabeza Y no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito donde puedas vivir Donde pueda en mis ojos verte cerca de ti Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro color Respetable auditorio, se encuentra entre nosotros la escultural exótica reina del carnaval de Pénjamo, Madame Pupú A quien vamos a pedirle nos diga unas palabras Y esta vez aquí igualado Así, mire que le chupo un chingo ¡Ay, ay! Yo te haré un altarcito donde puedas vivir Donde pueda en mis ojos verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte mis canciones de amor Mis canciones que dicen lo que nunca te he dicho de mi negro dolor ¡Chistoso!